En el primer lugar de la noche ¿No se vayan? No, 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 no Vinimos porque pues está solo y pues quién más Ya tanto Vale yo me tuve que defender No, sí Me tuve que defender lo siento Es que él no iba a bajar de la venta. Al de allá arriba le venía cerrando el plazo para bajarlo de la pereza. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Sus intenciones quién sabe? De allá arriba lo venía siguiendo y yo lo vengo de allá arriba. ¿No sabes cuáles son sus intenciones? ¿Por qué no va a bajar? No, el tiburón pasó. Y pensaron que era gente para los hombres. No, no, pero si quieres. Es que se puede parar de este video. No, güey. Bueno, espérame. Es que tú no te puedes poner a defenderlo. Tú mete las manos por los tuyos. Lupita, güey. Yo a grabar. De la bérdida me lo voy a decir. Yo lo subí, 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 yo lo subí. ¿Y tiene el video, Lupita? No sé, yo está... Dile que enseñar el video. Dile que enseñar el video, güey. Porque, bajo el video, cuando se le cerró al carro, güey. Y donde más apaneaban a todos. O sea, ahí está en el video donde se le cerró al carro, güey. Y donde más apaneaban a todos. O sea, ahí está en el video donde se le cerró al carro, güey. Gracias.